¡Ay qué tierna! Like si te parece tierna. ¡Muna súper tierna! ¡Muna modo surciso! ¡Qué linda! ¡Oh, pero qué tierna! ¡Kawaii! ¿Por qué decís que soy tierna? No, en serio, ¿por qué decís que soy tierna? Yo no lo entiendo. Yo no me considero nada tierna ni nada por el estilo. De hecho, a mí por privado me han llegado a decir que soy una loli y me he quedado como... Es más, mira, voy a hacer que voy a ser todo un macho alfa. Hola, soy muna, no soy para nada una chica, soy un chico y voy. A lo mejor tapándome la cara a ver qué puedo encontrar por aquí. Si me tapo los ojos pareceré menos tierna o si me... ¡No, espérate, no, así, no, así! Lo más triste de todo es que estas orejas no me terminan de quedar mal. ¿Las dejo puestas? Me veo un poco rara, la verdad, todo se ha dicho. Mira, solo por este vídeo voy a dejar las orejas, ¿vale? Pero solo por el puro fanservice. Aunque no sé si esto se puede considerar fanservice, pero bueno. Este creo que va a ser el último vídeo que voy a llevar las orejas, ¿por qué no? Porque no me termina de... No, pero en serio, decidme si os gustaría que llevase un accesorio o un algo. Ahora es porque no sé configurar nada de esto, ¿no? Pero, claro, lo estoy haciendo improvisado, así que... ¡Hello, my friend! No, en serio, ¿qué os gustaría que llevases un accesorio o algo? Yo sé que lo que me caracteriza es realmente el mechón ese verde que tengo ahí raro, pero no sé. Es que incluso, mirad, yo puedo llevar incluso una paloma, espero que no te cagues, por favor. En fin, decidme vosotros qué os parece cada cosa. Todavía tengo que configurar un poco la boca, porque a pesar de que abro mucho la boca, no dice la letra. Ahora sí, ¿no? Por cierto, quería anunciaros una cosa. Mañana, a las 9 horas de España, voy a estar haciendo un directo con Ria en su canal. Os dejaré el link en la descripción para que lo veáis. Y, de hecho, mañana os avisaré también cuando salga el directo. No sé, así charramos un rato, hablamos de lo que sea. Bye. Oiga, ¿y yo cuando empiezo a monetizar? Son oiga. ¡Gracias!